y ahora en esta aventura aquí en este verano espectacular en Disneylandia estoy en Big Thunder Mountain y por qué estoy tan emocionado porque acaba de abrir sus puertas nuevamente esa atracción después de 14 meses de que estuvieron trabajando en ella Bobolaños es un imaginador trabajaron 14 meses en esta atracción porque en qué momento deciden 1979 que abre que es tan importante porque es una de las atracciones más queridas para la compañía de Disney fue una de las atracciones últimas atracciones que fue inspirada por Walt Disney y luego Tony Baxter una leyenda y en mi punto de vista es tan importante para que nuestros clientes la clientela nuestros visitantes como tú y la audiencia de ustedes vengan y encuentren esta atracción en su mero mero como tiene que estar claro entonces si primero empezaron a lo mejor por la parte técnica o por la parte del me gustaría decirle show o sea lo que vamos viendo los atractivos que arreglaron todo lo que encontraron empezamos que iba a ser una pequeña renovación pero poco a poco empezamos a descubrir que bueno los trenes y los todos ya tienen es tiempo de cambiarlos porque la tecnología ha cambiado mucho avanzado bueno los rieles de los trenes también ha cambiado bueno los edificios sabes que ya están bastante viejos de tiempo de renovar todos los edificios las piedras el local pues donde está basada la atracción no sólo es una pintura pero también hay que darle carácter con los años se han puesto los animales la tecnología de los animales ha cambiado hay que ser lo más más moderno los efectos especiales como tú vas a ver en un segundo aquí la tecnología de ahora en día el sonido más que todo es un poco de todo con detalles que hace que se vea mejor y darle una nueva vida sin perder la esencia nunca nunca queríamos cambiar la impresión y tampoco la misión de nosotros no queríamos cambiar la historia o sea que hicimos una lista de cosas que esto no lo vamos a hacer esto no lo vamos a hacer esto no vamos a hacer porque es tan importante para nuestra audiencia y también para la compañía de presentar la historia perfecto perfecto lo bueno es que abre sus puertas justo para el verano que me imagino que muchas personas van a estar queriendo regresar a esta atracción porque es una de las atracciones con más emoción más emoción exactamente hay algo que me gusta mucho de esta atracción es que tiene muchos detallitos de la historia del parque a lo mejor no habrá mucha gente que esté muy al pendiente y que recuerde 1955 56 cuando esta atracción era un paseo en tren o en mulas en burros en los dos en tren y en mulos y parte de lo que veías ahí se utilizó aquí en esta atracción claro que sí y es un pedacito de la historia de disney que no se puede perder no no y igual dice su pasión era de traer esto para nuestra audiencia todos pues el equipo nosotros decidimos de que era algo que teníamos que preservar por ejemplo este turno que vamos a entrar ahorita es decir esta escena ya tuve oportunidad de entrar hace unas horas esta escena es la misma pero los detalles son increíbles muchas explosiones siento que no voy a salir más vida realmente si hace la diferencia y estos momentos que no pueden faltar en los cuales levanta las manos y la emoción es a lo que viene esa atracción al final no se pierda en el final mucha gente a lo mejor no le presta mucha atención pero hay un pequeño pueblo que ha estado aquí desde 1956 que lo volvieron arreglar o sea construir pero es igualito y está en el mismo detalle que fue creado perfecto pues muchas gracias por este viaje por hablar acerca de la historia y la importancia que tiene una atracción que a lo mejor para muchas personas es simplemente una emoción más pero detrás de esa emoción para empezar hay mucho trabajo de los imaginadores de 14 meses y mucha historia mucha historia y espero que todo el mundo pueda pueda entender y apreciar el valor de esta atracción para el parque de disneyland y la audiencia puede ver qué significa perfecto muchas gracias muchísimas gracias